El motivo por el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva volvieron a romper Días bastante agitados son los que transcurren en la vida de Tamara Falcó, 41 años, e Íñigo Onieva, 33 años, la pareja que hace unas cuantas semanas ha optado por darse una segunda oportunidad con boda incluida. Tal y como su agenda lo adelantaba antes de la infidelidad, los tortolitos ya se meten de lleno en los detalles de su próximo, Sí, Quiero. En medio, no faltaron los rumores para zanjar todos sus planes. Fue por la noche del jueves cuando Tamara Falcó tuvo que desmentir un posible embarazo en El Hormiguero, el programa donde colabora. No faltan los dardos para opacar su mejor momento. Sin embargo, la marquesa aseguró que, más allá de lo que todos quieran, incluida su suegra, Carolina Molas, no hay bebé a bordo, por el momento. Ahora, es otra la información que altera su rumbo con Íñigo Onieva. Es un hecho, la pareja no pasará por el altar el próximo 17 de junio, pero no por motivos de fuerza mayor. Así lo aseguró Leticia Requejo durante el programa de AR. Y es que este cambio de última hora en el enlace de la hija de Isabel Preissler e Íñigo Onieva se debería a razones de logística, ni más ni menos. Por supuesto que hay boda, pero la pareja ha decidido posponer el enlace al 8 de julio. Son varios ya los problemas que se anteponen a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes a pesar de todo y contra todo darían el, sí, el próximo 8 de julio en la finca El Rincón, el lugar donde ya tenían previsto celebrar su enlace. Los motivos que está dando la pareja a su círculo más cercano son simplemente por problemas de logística, señaló la colaboradora sobre los últimos cambios de Tamara Falcó y el empresario, quienes se unirían en matrimonio en un festejo íntimo con familiares y amigos cercanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.